Aquí estamos, así somos. Y así seguimos a través de Ditch Latino para todos los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y la Isla del Caribe. El sistema óptimo para el área triestatal y por supuesto a través de TV Quisqueya para la República Dominicana con Vega TV. A través también de RD Béisbol Caliente con Pedro Rosario. Junto a Lex Grandes Ligas, Alan Hanson. Alan, bienvenido una vez más. Y bueno pues, viendo que está en tu momento realmente. Sí, sí, dándole la gracia a Dios, tú sabes, por la oportunidad de estar hoy en día en el terreno y estar haciendo lo que me gusta, jugar béisbol y ayudando a mi equipo de los toros a conseguir una buena racha y entrar en la pelea como nosotros estamos acostumbrados. Tú eres un jugador con experiencia en Grandes Ligas. Lo que has visto hasta el momento en el equipo, sé que hay una combinación aquí, tú con más experiencia y algunos jóvenes. ¿Crees que esto da buenos resultados? Sí, claro, bastante. Lo que pasa es que necesitamos un poquito más de ajustes, ¿sabes? No estamos pensando en lo que ha pasado durante el inicio del torneo, pero nosotros sabemos lo que tenemos y la vibra que nosotros distribuimos en el terreno y sabemos que al final nosotros vamos a conseguir lo que andamos buscando. Hanson, hiciste algo especial en la temporada antes de comenzar la temporada de otoño-invernal porque te veo con un mejor físico. Sí, sí, mucha preparación y nunca dejamos de trabajar y siempre pensando en que nosotros veníamos por acá a tratar de, ¿sabes? Yo lo veo como a hacer un show en el terreno porque mi juego viene de ahí, ¿sabes? El corrido, sí, el corrido, siempre contento y, ¿sabes? Da buena vibra al equipo porque eso es muy importante a los compañeros. ¿Sabes qué? En Grandes Ligas, por ejemplo, nosotros en los MEX, tenemos a un Luis Guillorme, pero tenemos jugadores como el caso de Jeff McNeil, que ahora ya no se dice Utility, sino jugadores multiposición. Y yo desde el punto de vista que veo, tú te has convertido en un jugador multiposición porque puede estar en el cuadro interior y puede estar también en el outfielder. ¿Esto te ha beneficiado? Sí, muchísimo. Eso me ayudó mucho a llegar a Grandes Ligas porque duré toda mi vida en las ligas menores y para poder subir a Grandes Ligas tuve que comenzar a jugar otras posiciones. Porque duré jugando, señor de todo, segunda base y nunca había jugado outfielder en Ligas menores, pero sí lo sabía jugar, sabía que podía jugarlo y le dije que si necesitan el outfielder, que entonces lo hice muy bien y me siguieron utilizando. Y ahí a los dos meses por ahí subía a Grandes Ligas como outfielder. Correcto. ¿Tú subiste con un pirata o con un pirata? Con un pirata, me recuerdo, sí. Con los piratas. Y fíjate que el otro día yo te vi jugando en el outfielder, en el center fielder estaba, hiciste una jugada que tiene que moverte hacia la izquierda con un cálculo del sentido del batazo. Y fue tan buen, fue tan bien, fue tan a la perfección, que fue comentario de todo lo que estaban transmitiendo. Yo no estaba transmitiendo ese juego, de lo bien que lo hiciste. Y digo, esto es un multiposición. Y hacerlo bien. Sí, no, es que me vinimos preparando. Tuve un desempeño cuando fui a Wiseau en Grandes Ligas y duré como dos meses jugando center fielder y me quedé con ese gusto, como de jugar center fielder y después de ahí me he venido preparando. Y siempre trato en la práctica para mi flag y eso, ¿sabes? Porque digo que si uno se prepara antes de que venga lo que vaya a pasar, uno lo siente más fácil, ¿sabes? Y eso me ayudó mucho a andar el terreno entero. Lo que, Hanson, hay como un problema de ubicación. Cuando tú tengas el outfielder y dices, venga a jugar tercera o venga a jugar segunda, tú tienes que cambiar como el chic, me imagino yo. Sí, claro, pero al final lo que se quiere hacer es el out, ¿tú me entiendes? Pero para mí no hay ninguna diferencia porque yo tengo eso como por dentro de que lo muy importante es hacer out, ¿sabes? Para ayudar al equipo, al pitcher y eso me ha ayudado mucho a estar positivo todo el tiempo. ¿Tú eras un choreto original? O sea, ¿tú comenzaste como choreto? Sí, firmé como choreto, jugaba segunda, ¿sabes? Por los movimientos de grande liga y todo eso. Entonces ahí pasaron situaciones. Estuve en el rótel y necesitaban un outfiel. Ya yo tenía como un mes, dos meses jugando así, outfiel, choreto, outfiel. Y ellos vieron que yo me desempeñaba muy bien en el outfiel y ellos decidieron, damos la oportunidad en el outfiel y ahí me abrieron la puerta para yo llegar a la Gran Melilla. Bueno, pues ya voy por aquí a Robel García. Vi por aquí que viene, bueno, ya está Jesús también, Jesús Sánchez. Por ahí viene, también vendrá Rodolfo Castro. O sea, que se van a acoplar ustedes, prácticamente el equipo que es original. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos un buen material. Exacto. Quizás estamos aquí en el dogado del crujado y no sabemos nosotros mismos qué va a pasar por el tanto talento que tenemos, ¿sabes? Pero al final la organización, el equipo sabe muy bien, sabe manejar todo eso y al final hacemos el equipo necesario para salir a competir y dar lo mejor de nosotros. Pero ahí trata de ganar siempre al equipo, al oponente. ¿Tú sabes que anoche cuando estaba la situación del juego y hay un rondao, yo hablaba ahorita con Rijo y le decía, o sea, no quiero mencionar quién tenía que entrar o quién no tenía que entrar. Entonces te ponen la cámara a ti, tú estás sentado ahí en el dogado y entonces me dice Víctor Bay que está en el dogado. Mira a Hanson, digo, pensando, yo haría esto. ¿Para que sea el instinto del jugador? Exacto, uno como, yo me siento a veces fanático de mi compañero cuando yo estoy en el dogado y eso me ha enseñado mucho. Yo he aprendido mucho del juego desde el dogado, pero uno ve la cosa y uno como experiencia, quizás uno después del juego uno le dice, si hace esto y esto, se evita más el tiempo. Porque no diciendo que el error lo comete, estamos en el terreno, pero si hacemos esto, esto y esto, la cosa se nos hace más fácil y al final aprendemos de eso. ¿Esperanza Auto ya que podrá regresar a grandes líos? Oh, pero claro, yo nací con la esperanza de hacerlo y hoy en día soy grande lío. Ya de momento, como yo decía, aunque estuve en el roster un día, bueno, el caso tuyo, porque tú jugaste y le diste, digo, fulano, los tres meses, no, fulano estuvo ahí un día, lo subieron porque el jugador de aquí, no recuerdo. Porque faltaba fulano, o Neil no subió, digo, ya le toca seguro médico y le toca la jubilación. Ya lo sabes. ¿Y a ti te toca más porque tú jugaste más? Sí, mucho tiempo. Sí, no, es que tú nunca puedes desminimizarse ni nunca. Exacto. Porque lo único que tiene es la palabra de Dios. Amén. Yo es que sabe dónde te pones y dónde te quitas, ¿sabes? Y entonces, él nunca me ha dicho que me ha quitado. No, tú me entiendes, es uno que uno decide hasta dónde uno quiera llegar. No, y está en un buen momento, está en un buen momento, sé que tú eres un jugador también disciplinado, entregado a la causa y lo mejor para ti que pueda regresar y que pueda llegar también primeramente a este equipo de los toros, hay que avanzar en lo que es la próxima etapa. Sí, claro, nosotros estamos preparándonos muy bien y no estamos pensando en nada de lo negativo que ha pasado, sino enfocándonos en día a día y yo sé que nosotros tenemos el equipo para nosotros lograr muchas cosas este año. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es Alan Hanson, Grandes Ligas, aquí también con los toros, a ver si se acuerdan cuando yo decía hasta acá. One, two, three.